66 congresistas legislarán para la paz, ya tienen en sus manos el acto legislativo que definirá los instrumentos para los acuerdos de paz. No, el acto legislativo en el cual se van a instrumentar unas facultades para el presidente, que no sabemos cuáles son. NS, noticias en varias regiones del país afectadas por la sequía. Costa Caribe, región andina, sufren el intenso verano. Mire, quedó la finca después del incendio, y a los animalitos no están muriendo de hambre porque no tienen nada que comer ahí. ¿Cómo ahorra usted agua? Le preguntamos a la gente en varias ciudades del país. La lavadora, entonces ya lo que voto, con esas ya utilizo para regalar la casa, otras cositas así. Pensión fiada, un nuevo proyecto del Senado, solo se necesita tener máximo 650 semanas laboradas, espere los detalles. Ya no tengo que esperar 1,100 semanas, 1,150, 1,300. En el ABC le recordamos en qué consiste la pensión familiar. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. El senador Juan Diego Gómez, un hombre de fe y apasionado por la adrenalina de las motos. Cuando a mí me dicen que no había nada que hacer médicamente, pienso muchísimo en mi hijo, eso hace que me acerque muchísimo a Dios. Bogotá patina de noche. NS Noticias acompañó a más de 80 jóvenes a recorrer las calles de la ciudad. Les contamos por qué lo hacen. Bienvenidos todos y todas, somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. El Senado de la República iniciará el estudio y debate de un proyecto de acto legislativo para que se refrenden los acuerdos de paz en La Habana. Carlos Higuita se encuentra con el presidente del Senado y tiene todos los detalles. Carlos. Hola compañeros, cordial saludo. Pues esta semana el gobierno nacional radicó el acto legislativo 04 que pretende refrendar los acuerdos de paz eventuales a los que se llegue en La Habana. Doctor Velasco, ¿cuál es la importancia de esta reforma constitucional que tendrán ustedes como misión sacar adelante en el Congreso? Lo que ha presentado el gobierno es básicamente un acto legislativo para crear los instrumentos que en el futuro los utilicemos para implementar los acuerdos. Entonces, a manera de ejemplo, si tenemos que hacer una reforma constitucional, ¿cómo se hará esa reforma constitucional más ágil? Una ley estatutaria, una ley orgánica, ¿cómo será más ágil? Y el gobierno ha pedido facultades constitucionales para poder desarrollar las otras leyes que hacen parte de los acuerdos. Doctor Luis Fernando Velasco, muchas gracias. Yo los invito a conocer más detalles sobre este importante tema en la siguiente nota. El acto legislativo 04 de 2015 consta de dos artículos. El primero, el que permite la creación de una comisión legislativa especial encargada de convertir los acuerdos de paz en leyes. No, el acto legislativo en el cual se van a instrumentar unas facultades para el presidente, que no sabemos cuáles son, y lo de la comisión legislativa que va a tener como excepción es hacer leyes más rápido de acuerdo a lo que se pacte en la mano. El artículo segundo es el que otorga facultades especiales al presidente por 90 días para expedir leyes ordinarias. La comisión legislativa funcionará por seis meses y las facultades extraordinarias las tendrá el presidente por 90 días, prorrogables solo por otros 90 días. La comisión especial será conformada en total por 66 congresistas y será presidida por las mesas directivas de las comisiones primeras. Que aquí quienes tienen delitos de lesa humanidad, pues tendrán que asumir las consecuencias y que quienes estén inhabilitados tampoco podrán hacer política. Esta reforma a la constitución reduce los tiempos de trámite legislativo, es decir, que cuando se trate de una ley no tendría cuatro debates y no solo dos. Cuando sea reforma constitucional, pasará de ocho debates a tres, uno en la comisión especial y se votará de manera separada en plenaria de Cámara y Senado. Y pasando a otro tema, NS Noticias estuvo en varias regiones del país conociendo la situación que afecta a las comunidades por la grave sequía. ¿Qué pasa en la región Caribe? ¿Qué pasa en la región Caribe? Para crear sistemas que ayuden a mitigar el impacto de la sequía. Hacer los reservorios de agua en estanques o ayudarlos a hacer los pozos profundos o pozos artesanales. Usted ve que al lado del municipio, al lado de las tierras, pasa el río Magdalena que desemboca en el mar Caribe y las tierras son áridas. Otro clamor de los senadores es más recursos en el presupuesto general de la nación en el agrocolombiano. Hacemos un llamado al gobierno nacional y que antes de aprobar la ley de presupuesto, recapacitemos y estemos mirando a ver qué va a pasar con el tema de la sequía y el presupuesto del Ministerio de Agricultura. En la región Andina la situación también es crítica, principalmente en los departamentos del Huila, Tolima y en Cundinamarca. Las altas temperaturas y la sequía que se ha generado en el Huila por el fenómeno del niño tienen aprietos a los agricultores de 28 de los 37 municipios y los bomberos no dan abasto para atender los incendios forestales que ya han afectado a más de 8.800 hectáreas. Mire cómo nos quedó la finca después del incendio, ya los animalitos no están muriendo de hambre porque no tienen nada que comer ahí, no tienen sino piedra y charrasquero donde pasó la candela. Ve uno los afluentes que se han mermado demasiado, yo pienso que el gobierno va a tener que declarar una emergencia. En Tolima la situación es similar, las lluvias se han reducido hasta en un 80%, se han presentado más de 2.000 incendios forestales y según el IDEAN las temperaturas podrían llegar a incrementarse hasta 4 grados más, lo que implicaría que algunos municipios podrían llegar a los 45 grados. Nos hemos reunido con la comunidad tomando medidas como el razonamiento de agua y el mejor aprovechamiento del recurso hídrico. Otra de las regiones más afectadas es Cundinamarca, más de 30 municipios sufren los rigores del verano afectando de paso a millones de personas. Se han bajado los caudales de los ríos, hay incendios forestales, hay miles de hectáreas que antes estaban para cultivos y para ganadería que han sido devastadas. En La Guajira, Medellín y en la capital del país le preguntamos a la gente cómo ahorra agua. En Río Hacha, La Guajira, los habitantes tienen como hábito el ahorro del agua. En horas de la madrugada se abre el control, se llena todos los recipientes. Me baño muy poco, en poco tiempo, y cuando estoy lavando los platos procuro hacerlo con poca agua. Por su parte, los paisas también tienen mecanismos de ahorro. Vaciando los baños de una manera no tan seguida y al momento de lavar los platos poniendo un ahorrador de agua en las canillas. Ah, no me baño. Ah, ya no, torcita, ¿cómo? En muchas formas, por la lavadora, entonces ya lo que boto, con esas ya utilizo para arreglar la casa. Finalmente, en la capital del país así se ahorra agua. Lavando los jardines, igual no riego agua, sino solamente con una vasija le echo un poquito de agua a las matas, nada más. Reciclar lo de la lavadora, demorarse poco tiempo en la ducha. Datos IDEAM. Se esperan estos dos meses déficit de lluvias en Colombia superiores al 60% en La Guajira. En el resto del país, entre el 40 y el 60% de los históricos de esta época. Para la Orinoquía y la Amazonía, en especial para las zonas de Piedemonte, las lluvias tendrán un comportamiento entre normal y ligeramente superior. Las medidas económicas adoptadas por Ecuador recientemente para proteger su industria, generó expectativa también en el Senado. Para los senadores de Nariño, el torniquete económico impuesto por el gobierno de Ecuador en la frontera con ese país está perjudicando principalmente a los sectores más productivos. Lo que pasa con Venezuela, hay unos problemas internos más graves y le quieren echar la culpa a la frontera, a Colombia. Las salvaguardas impuestas por Ecuador, que van hasta el 45% al 32% de sus importaciones, incluye electrodomésticos, frutas, carnes, prendas de vestir y licores. Lo que no entendemos es que hoy se tomen unas medidas aduaneras de salvaguardas del 45% a una serie de productos que ya fueron grabados hace unos dos meses aproximadamente. Para los senadores, esta situación no debe replicarse con los ecuatorianos porque debe primar la diplomacia. Estamos diciendo a las autoridades colombianas que recibamos bien a la gente del Ecuador. Yo creo que no se puede responder a una actitud del gobierno ecuatoriano con una misma actitud de rechazo hacia los ecuatorianos que vienen a Colombia. Un proyecto del Centro Democrático busca que los colombianos accedan a la pensión sin haber cumplido las semanas requeridas. Se trata de la pensión fiada. Les explicamos. De ser aprobado el proyecto de ley, lo único que necesita un colombiano es que haya cumplido la edad de pensión, hombres 62 y mujeres 57 años, además de haber cumplido con 650 semanas de cotización. Imagínese usted que en su mente ya ronda esta idea. Bueno, ya no tengo que esperar 1.100 semanas, 1.150, 1.300, ya me basta con 650 para que por lo menos me fíen la pensión y me vayan descontando de los pagos mensuales de pensión las mesadas que quería deber como mesadas de cotización. Lo que se busca es calidad de vida para esta población. Yo creo que es muy importante para todos y para que haya más confianza en el sistema. El proyecto establece la portabilidad, es decir, que los trabajadores que hayan ahorrado en el sistema pensional nacional puedan llevar esos ahorros a otro país o viceversa. Hoy en el ABC les explicamos en qué consiste la ley de pensión familiar y cómo acceder a ella. ¿Quiénes pueden acceder a esta modalidad de pensión? Los esposos o compañeros permanentes que lleven más de cinco años de relación conyugal o convivencia y cuya relación haya iniciado antes de haber cumplido cada uno 55 años de edad. ¿Qué requisitos se necesitan para acceder a la pensión familiar? El hombre debe tener 62 años y la mujer 57. Ambos deben haber trabajado y cotizado a nivel individual. Al sumar los aportes de la pareja deben tener mil semanas cotizadas, que es lo que exige la ley en el régimen de prima media. ¿Cuál es el monto de la pensión? La pensión será de un salario mínimo mensual y beneficia hogares de estrato 1 y 2 del CISBEN. ¿A nombre de cuál de los cónyuges sale la pensión? Estará en cabeza de ambos porque se trata de un núcleo familiar. En caso del fallecimiento de uno de los cónyuges, la pensión queda en cabeza del sobreviviente. Varios partidos presentaron un proyecto de ley para bajar sus salarios. La senadora Maritza Martínez nos explicó de qué se trata la iniciativa. 12 congresistas de la Alianza Verde, Partido de la U, Partido Liberal y Conservador, proponen bajarse los salarios. Es un mensaje desde dentro del Congreso, diciéndole a los ciudadanos que nosotros mismos queremos que esto cambie, que haya una sociedad más igualitaria, que las normas sean para todos, que no haya prebendas ni privilegios. De ser realidad este acto legislativo que se radicó esta semana en la Secretaría del Senado, el salario de los congresistas será máximo de 30 salarios mínimos legales vigentes, en contraste con los 40 que se ganan actualmente. Ojalá logremos también el respaldo y los votos suficientes para que se convierta en norma constitucional. Así las cosas, uno, el salario de los congresistas no excederá los 30 salarios mínimos. Dos, el incremento anual será igual que los trabajadores del sector público. De esta manera, el país ahorrará 35 mil 140 millones de pesos anuales. La senadora Nora García radicó un proyecto para impulsar el agroturismo en el país y destacar los productos típicos de cada región. Impulsar el agroturismo o turismo rural como una alternativa de desarrollo sostenible es la propuesta de la senadora Nora García. Que estas actividades que se hacen en el campo, que son totalmente rurales, puedan tener un mayor crecimiento y esto sirva en el tema económico para el país. El proyecto brinda alternativas económicas que permitan a los productores agrícolas diversificar los rendimientos de la actividad agropecuaria. Podamos mostrar cuáles son esas culturas nuestras, cuáles son esos productos autóctonos de la región. En países como Chile y Brasil, el agroturismo ya se está implementando. Se espera que en Colombia, con el apoyo de los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Comercio, Industria y Turismo, este modelo se pueda replicar. En Colombia se espera se pueda hacer una réplica como el modelo del Parque Nacional del Café. Un debate en la plenaria del Senado sobre la Ley de Restitución de Tierras mostró los resultados y el balance de esta ley a la fecha. A cuatro años de la ascensión de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno Nacional afirmó durante el debate que ha entregado cerca de 200 mil hectáreas de tierra que benefician a más de 18 mil colombianos. El 84% de quienes fueron víctimas y demandantes están haciendo uso efectivo de su propiedad. Por su parte, el INCOER dijo que la ley funciona a lo largo y ancho del país. Córdoba es una zona que tiene un alto número de afectación y por ende tiene un alto número de sentencias. Lo mismo que Sucre, Bolívar. En el Meta tenemos unas sentencias muy significativas. Sin embargo, el citante al debate aseguró que se deben realizar ajustes. Se introduzcan los conceptos de la doble instancia, el respeto a los derechos fundamentales que parecen violatorios y hay otros que tienen que ver con los temas de compensación que también vale la pena introducirlo como ajuste. Finalmente, el Senado dijo que seguirá al tanto del cumplimiento de esta ley. Hoy en para contar nuestra directora Azucena Liebano con el senador Alfredo Ramos. Retrasos de más de 20 años y extracostos que ascienden a más de un billón de pesos. Las obras de infraestructura en todo el país es lo que denuncia el senador Alfredo Ramos. ¿En qué consisten esos incumplimientos? ¿Cómo está el país hoy en infraestructura? Lo que hemos podido encontrar es, primero, que no hubo avance en las 4G durante cuatro años o cinco ya del gobierno de Juan Manuel Santos. Uno encuentra que en 23 obras, si uno suma todos los retrasos frente a las fechas originales en que se deberían entregar, pues ya estamos hablando de más de 20 años de retraso en obras, extracostos de 1.34 billones de pesos del presupuesto de los colombianos. ¿La respuesta en esos debates por parte del gobierno nacional cuál ha sido? La llamada alerta es más hacia adelante. Vienen las 4G que van a suponer una inversión de más de 50 billones de pesos. Nos preocupa frente a la competitividad. Que se esté hablando de que el 18% de las obras van a ser en doble calzada apenas y el 82% de una sola calzada. Nosotros hemos venido preguntando, ¿eso qué significa? Si uno tiene cuatro o cinco tractomulas que estén andando a 40 o 50 kilómetros por hora, si eso sí es un avance en términos de competitividad para llegar a nuestros puertos. Finalmente, el tema del proyecto de ley que usted presenta es sobre el ausentismo de los congresistas. Sencillo. Primero, que no solo se les cuente el salario automáticamente, que no se les está descontando hoy a los congresistas. Faltan y dicen que se les va a descontar el salario y no se les cuente. Que automáticamente se les cuente. Segundo, que la falta a comisiones o a plenaria genera la misma sanción. Que un congresista pueda perder la curul con seis ausencias durante un periodo legislativo. Esto es creo que la sanción más drástica que habrá, inclusive perdiendo la curul para el partido. Senador, gracias por estar con el noticiero del Senado. Susana, muchísimas gracias por la invitación y siempre dispuesto a darle la cara a los colombianos en estos temas de trascendencia nacional. Soy Azucena Lievana, la próxima semana más temas para contar. ¿Qué es la reparación integral individual? Es el conjunto de medidas destinadas a remediar, mitigar y resarcir los daños individuales causados por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado. Con el fin de hablar sobre el proyecto de ley que penalizaría el maltrato animal, el senador Juan Manuel Galán realizó una audiencia pública en la Comisión Primera del Senado. Para que todas las personas enamoradas de los animales, los que los queremos, por los que queremos ser la voz de los que no tienen voz, poder estar aquí participando, dando nuestras opiniones y ayudando a que la ley se cree de una manera justa. Ante la delicada emergencia que vive en varias regiones del país a causa de los incendios forestales, se realizará en la Comisión Quinta del Senado un debate de control político al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Agricultura. ¿Qué trámite en el Senado de la República se puede hacer para oír al fiscal general de la Nación? El secretario general del Senado se refirió al tema. Ni la ley quinta contiene una normativa que permita entender que es citable. Se lo puede invitar a comisión o a plenaria, pero la invitación es de aceptar o no aceptar. El senador Juan Diego Gómez, paisa, conservador, amante de las motos y gran devoto de la Virgen de Guadalupe. Le contó a nuestra compañera Maritza González también uno de los momentos más difíciles de su vida. Desde muy temprano nos recibió el senador Juan Diego Gómez en su apartamento, quien nos estaba esperando con un café, para disfrutar de una amena conversación mientras llegaba un delicioso desayuno. Desde niño sufrió de obesidad. Los chocolates, las galguerías, la comida chatarra hicieron que cada vez subiera de peso. Fue víctima de las burlas y apodos de sus compañeros de colegio. Había uno muy particular, me decían pulpo. ¿Pulpo? Que porque era muy pulpito. La cara era muy pulpita. El senador Juan Diego Gómez se sometió en el 2008 a una cirugía bariátrica. Él pesaba 130 kilos. La cirugía se complicó, le dio peritonitis, queda internado en la clínica nueve meses. Los médicos lo desahuciaron. Sin embargo, él se apega a Dios y a la Virgen de Guadalupe, a quien le atribuye el milagro de estar con vida. Hoy sigue disfrutando de la política, de su familia, de su hijo de 10 años y de su gran pasión, las motos. La persona que abordé para el tema no tenía la preparación suficiente. La cirugía se complicó. Cuando estábamos en el proceso, los médicos dijeron que no había nada que hacer. Me aplicaron la noción de los enfermos en varias oportunidades. Y luego de eso, pues gracias a un milagro de la Virgen de Guadalupe, pude recuperarme. Cuando a mí me dicen que no había nada que hacer médicamente, pienso muchísimo en mi hijo. Eso hace que me acerque muchísimo a Dios. En ese momento en que uno ve que la muerte está cerca, entiende que la vida no es infinita. Ahí en adelante entiendo que lo que me queda de vida es para disfrutarlo, para ser feliz y hacer felices a mis seres queridos. Su familia y su pareja fueron un gran apoyo para que el senador se recuperara durante más de dos años, que duró el lamentable episodio. ¿Quién es el senador Juan Diego en la familia de ustedes? El ejemplo a seguir. Es el orgullo de todos. Es un tipo con principios inigualables, supremamente disciplinado, con un carisma impresionante, con la dedicación que nosotros no hemos visto. Su historia de vida hoy por hoy se la transmite a miembros de la Fundación Gorditos de Corazón. Antes de irse a cumplir su cita, nos habló de su pasión por las motos y su responsabilidad como padre. Tuve una gran fijación, una gran pasión por esos aparatos y hoy por hoy lo disfruto con alguna frecuencia ya muy limitada por el tiempo. ¿Cómo es como papá? Soy un papá consentidor, pero regañón. Soy un papá que cree que a los hijos hay que quererlos y consentirlos bastante, pero también hay que formarlos y ponerles disciplina. Con el testimonio de fe y sus ganas de vivir, su historia es un ejemplo que la fe y la creencia en Dios mueve montañas. A continuación, la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿para qué cree que les sirve la marihuana como uso medicinal? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Tauti Vargas. Sí, porque la marihuana es curativa para muchas enfermedades. Arroba Fabián Les Mucefe. Sirve para el tratamiento de personas enfermas de cáncer. Ayuda a aliviar los efectos secundarios de las quimios. Arroba Edgitar 15. El uso de la marihuana debe ser bajo supervisión médica. Pacientes con glaucoma les ayuda bastante. Participe en el sondeo semanal. ¿Cómo ahorra usted agua? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Y ahora desde el Palacio Museo Histórico de la Policía, vamos con lo que trinan los senadores en las redes sociales. Arroba Olga Senadora. Para hacer política, lo primero que uno debe tener es cordura. La administración de lo público es para personas que estén en sus cabales. Arroba Velasco Luis F. Amos de perros que ataquen a un ser humano deben responder penalmente por los daños causados por su mascota si no tomó las precauciones. Arroba Luis F. Duque. Los invito a conocer cada rincón del país. A descubrir hashtag la magia salvaje de Colombia. Jóvenes de todas las edades salen en las noches a recorrer la ciudad. Lo curioso es que lo hacen en patines y lo disfrutan al máximo. Esta es la gente que construye país. Jueves 7 de la noche en el Parque de Lourdes y van comenzando a aparecer jóvenes en patines que en medio de la fría noche capitalina y al compás de las notas de una guitarra van agrupándose para salir a recorrer las calles de la ciudad. Ellos son el grupo Bogotá Patina de Noche. Empezamos a rodar seis personas una vez a la semana en las noches y bueno ahora salimos de ruta 80, 90, 120. Para Diana, quien lidera a este grupo de jóvenes, esta es la mejor forma de recuperar la confianza en los entornos de la ciudad. Cambiar todos esos imaginarios que se tienen de la ciudad en la noche como peligrosa, el tema de la movilidad pues es crucial en estas horas pico, el tema de poder disfrutar la ciudad haciendo lo que a uno más le gusta. Y para quienes han optado por esta actividad como un estilo de vida, les parece que es la mejor forma de contribuir con la movilidad. Pues porque uno acá conoce mucha gente, pues se olvida mucho de las cosas, del trabajo a asistir uno cansado pues sale a hacer lo que uno ama y pues es súper chévere. Un espacio de distracción que rompe con la rutina, mejora la salud y une multitudes, es la mejor forma de construir país. Pues se ha generado como un vínculo familiar donde todos se apoyan, donde todos estamos pendientes unos del otro. Los invitamos a que nos contacten por las redes sociales, Facebook, hay grupo y fanpage que es Bogotá Patina, en Twitter es arroba Bogotá Patina y el correo electrónico bogotapatina arroba gmail.com. Esta es la gente que construye país. Y si usted tiene una historia para destacarlo, invitamos a escribir en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter arroba Noticiero Senado. También si quieren interactuar con el presidente del Senado, pueden hacerlo en arroba Velasco Luis F. Y bien, hasta aquí la información de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros. Somos SNS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto.